Muchas gracias, y el tango uno de Enrique Santos de Chépolo y Mariano Mores dice así. Uno busca lleno de esperanzas El camino que los sueños prometieron a sus ansias Sabe que la lucha es cruel y es mucha Pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina Uno va arrastrándose entre espinas en afán de dar su amor Lucha y se destroza hasta entender Que uno se ha quedado sin corazón Prello del castigo que uno entrega Por un beso que no llega O un amor que lo engañó Vacío ya de amar y de llorar Tanta traición Si yo tuviera el corazón El corazón que vi Si yo pudiera como ayer Querer sin presentir Es posible que a tus ojos Que me gritan su cariño Los cerraran con mis besos Sin pensar que eran como esos Otros ojos los perversos Los que un día en mi vivir Si yo tuviera el corazón El mismo que perdí Si olvidarán que ayer Lo destrozó Y pudiera amarte Me abrazaría a tu ilusión Para llorar Tu amor Pero Dios te trajo a mi destino Sin pensar que ya es muy tarde Y no sabré Cómo quererte Déjame que llore Como aquel Que ha sufrido en vida La tortura De llorar Su propia muerte Pura como sos Habría salvado Mi esperanza Con tu amor Uno está tan solo En su dolor Uno está tan ciego En su pena Pero un frío No es que es peor Que el odio Punto muerto De las almas Tumba horrenda De mi amor Maldijo Maldijo Para siempre Me robó Toda ilusión Si yo tuviera el corazón El mismo que perdí Si olvidara que ayer Lo destrozó Y pudiera amarte Me abrazaría A tu ilusión Para llorar Tu amor No es que es peor Gracias.